Buenas, hoy vamos a hacer un make up no make up y te preguntarás ¿qué es eso? Pues es ir maquillada pero parecer que no vamos maquillada. Eso como lo conseguimos con una piel bastante pulida que nos haga piel luminosa y bonita pero como un lienzo en blanco sin nada más, un poquito de gloss en los labios, rímel y poco más. Para ello necesitamos una base que nos haga la piel más luminosa, que nos haga una piel totalmente natural y que nos tape imperfecciones. Desde L'Oreal Paris me han hecho llegar esta base infalible 32 horas que es resistente al sudor y al agua, ahora en verano nos viene genial. Además de eso, durar 32 horas sin sacarte brillo y ser totalmente cubriente. Es famosa por la cobertura que tiene. Yo esta base no la he probado nunca y todavía no la he probado así que la voy a poner a prueba con vosotras. Me han mandado el tono 220 que es un tono por lo que veo bastante natural. También nos indica la marca que la base es modulable a tu tono de piel y bueno, tienen disponibles 19 tonos así que genial. Yo ya os digo, no la he probado. La estoy abriendo aquí con vosotros. Esta totalmente nueva y voy a intentar ese make-up no make-up, ¿vale? No llevo ni corrector ni nada. Esta es mi piel tal cual después de la rutina de limpieza y vamos a aplicarla directamente. Voy a aplicarla directamente sobre la piel. Voy a empezar por poco. La cobertura es más bien ligerita, no es demasiado densa. La voy a aplicar con la brocha porque últimamente me estoy aplicando todas las bases con la brocha. Ya sabéis que yo soy de usar BB Cream pero cuando uso base es porque quiero un acabado mucho más perfecto, ¿vale? La BB Cream te deja una piel más o menos bien pero no te deja la piel perfecta, ¿vale? Entonces queremos ese acabado natural, piel perfecta, piel jugosa y luminosa pero un poco falso, ¿vale? Que no sea... Porque en realidad nunca tenemos... No sé si existirá alguien en el mundo que pueda tener la piel perfecta sin maquillarse ni nada pero siempre solemos tener algún tipo de imperfecciones. Me estoy dando también la zona de la ojera, ¿vale? Porque ya os digo que no me voy a poner ni corrector ni nada para ver también cómo cubre mi ojera que mi ojera es inmensamente, pues, marcada. Está muy marcada. Voy a ponerme así también los párpados para igualar, ya os digo, todo lo que es mi cara. Bueno, se trabaja súper bien. Mirad cómo está dejando la piel. Me encanta, me encanta. O sea, estoy flipando. Mirad la cobertura que tiene. ¿Os acordáis de mi piel antes de ponérmela, no? Muy buena cobertura. Mirad los labios, ¿vale? La diferencia para que veáis la cobertura de una base es fijaros en los labios. Cuando vuestros labios sean como más rosita o más potenciado del color vuestro que tengáis natural es que la base es perfecta para tu piel. Es que es mi tono. Vamos a hacer todo totalmente. Ya os digo que la base es modulable. Podéis echar otra capa si queréis una cobertura como mucho más densa pero para mí, para un make-up, no make-up creo que con esta cobertura va perfecta. Bueno, pues mirad, es que hola, ¿qué tal? Me flipa cómo me ha dejado la piel. Me flipa. Voy a esperar unos segundos a que se me asiente y os enseño el resultado final. Bueno, pues ya está aquí la base asentada. La verdad es que me ha flipado. Mirad mi piel. Mirad. No llevo ningún tipo de corrector. Ya sabéis que yo tengo rojeces. Ya me lo habéis visto. Y es que me ha cubierto totalmente las rojeces. Si quisiera un poco más de fijación o de cobertura me echaría algún polvo. Pero bueno, esto es un make-up para ir a comprar que no te apetece ir con la cara lavada. Hola, ¿qué tal? Me flipa. Me he pintado las pestañas y me he hecho un gloss. Y está. Mirad qué make-up más bonito. Es que me encanta, me encanta, me encanta. Tú te vas así a la calle repeinadita porque hace mucha calor y no me digáis que tu piel no llama la atención. No llevo ni colorete, ni iluminador, ni nada porque quería que vierais la base tal cual. Infalible, 32 horas de L'Oreal va a convertirse en mi base favorita en Everforever. Además tiene vitamina C y protección solar del 25. ¿Qué más podemos pedir a una base? La base perfecta. Me ha flipado, me ha flipado. A las pruebas me remito. Mira, hoy llevo maquillada desde las 10 de la mañana con la base y sin sellar con ningún tipo de polvo, ¿vale? Lo único es el bronceador y el colorete pero no he sellado ni frente ni nada. Y mirad son las 8 de la tarde. Ni un brillo. Ni un brillo. Tengo un poquito de calor porque hace aquí mucha calor y lo que me veis brilloso no es de la base sino que la base iluminadora te deja la piel así como con jugosidad, con brillo pero está igual que esta mañana por lo tanto esta base se merece un 10.